Ay, si nos hubieran visto Y hablábamos de todo un poco Todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Desde hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba, sí Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Desde el primer momento nos dolió el silencio Y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Muero si no te vuelvo a ver Tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Es el primer momento en que te vi Desde hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba, sí Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Amor Te amo Desde el primer momento en que te vi Desde el primer momento en que te vi Desde hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba, sí Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo